Mi pecado es... Mamá, Julián y yo tenemos que hablar contigo. Me lo imagino. Señora, quiero que me conceda la mano de su hija. Usted sabe que la quiero y que lo que más deseo en la vida es hacerla feliz. Mamá, por favor no te quedes callada. Por el amor de Dios, di algo. No tengo cómo agradecerte que me hayas devuelto mi hija. Gracias, Julián. Pero de ninguna manera puedo permitir que te quedes con ella. Pero mamá... el odio que te tengo nunca va a cambiar. No. No es posible que digas eso. Apenas hace un rato reconociste... No confundas las cosas, Lucrecia. Y por favor no me hagas repetir lo que ya sabes. Es que no puedes ser tan necia. La necia eres tú. Haz de tu vida lo que se te dé la gana. que al fin ya sé que haga lo que haga. Nunca me vas a hacer caso. Pero que te quede claro que nunca más volverás a contar conmigo. Mamá. Mamá, por favor. No te angusties. Esto no es nuevo. Tu mamá me ha odiado desde que me conocí. Pero es que no tiene ninguna razón para hacerlo. Ella no piensa lo mismo. Me duele en el alma esa actitud. Pero no por eso voy a renunciar a ti. No lo voy a hacer. Ni ahora ni nunca. No. Mamá. Necesito hablar contigo. Ya te dije que puedes hacer tu vida como se te pegue la gana. Ahora, ¿qué más quieres de mí? que me apoyes. Que estés conmigo cuando me case con el hombre que amo. Que me acompañes ese día como cualquier madre haría con su hija. Nunca voy a aceptar a ese muchacho. A estas alturas ya deberías de entenderlo, Lucrecia, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes doblegar tu orgullo y aceptar que has alimentado un odio que Julián simplemente no se merece? Por favor, Lucrecia. No empecemos con la misma cantaleta de siempre, por favor. Es que ya es hora de que aceptes las cosas tal y como fueron. Julián no empujó a César para que se cayera al río. Por lo tanto, no tuvo la culpa de nada. Ni tampoco, Josué. Aunque te haya dicho que él fue el que lo animó para que se subiera a ese maldito tronco. Porque lo que pasó fue un accidente. Fue un estúpido accidente, mamá. Fue un accidente donde murió mi hijo. Mi único hijo varón. al que engendré por amor. Al que desee con todas mis fuerzas sin ninguna mancha. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que conmigo no fue así? No. No fue así. ¿Por qué? ¿Por qué la brutal diferencia? Explícame, para que pueda entender de una vez por todas por qué esa adoración por él. ¿Por qué tu eterno rechazo por mí? Explícamelo. Déjame en paz. Déjame en paz, Lucrecia. No. Te lo suplico. Dime por qué no puedes quererme como que hiciste a César. Dime que te ha impedido quererme. Que te ha impedido aceptarme como lo que yo soy. Yo, yo soy tu hija. Te lo suplico. por favor. Porque además de ser mi hija, eres mi hermana. tú no eres hija de Paulino Córdoba. El hombre que te dio la vida, Lucrecia, fue el mismo que me la dio a mí. no, 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 eso no es cierto. Quería saber la verdad. Pues ahora ya la sabes. pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo, cómo pudo pasar? Igual que a ti le pasó. O ya se te olvidó. También abusaron de mí. Pero mi caso fue todavía más aberrante, más asqueroso. porque el abuso vino de mi propio padre. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir Lucrecia? ¿Te das cuenta de lo que eso significó para mí? ¿Y en dónde estaba mi papá en ese momento? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿O sí? No. Nunca se enteró. Fue algo con lo que tuve que lidiar yo sola todos estos años. porque esa asquerosa vergüenza no podía contársela a nadie. No podía permitir que mi integridad como mujer la honorabilidad de mi familia se fueron al demonio. No podía exponerme a que a que eso me marcara para siempre. que me señalaran en la calle como como la pesada y me callé la boca para no para no echarle a perder la vida a mi marido. Por eso le hice creer que el hijo que iba a tener era suyo. Pero él debió sospechar algo. No. No fue así porque hace unas semanas en medio de una discusión le dije que tú no eras su hija. Pero él se negó a creerlo Lucrecia. Y le pido a Dios nuestro señor que de veras no lo haya hecho porque él se amaba con toda su alma y no se merecía que le arrebatara el orgullo de saber que tú eras su hija que él le había dado la vida a esta niña. Claro que no. Claro que no. Como yo tampoco me merezco que me desprecies. ¿Y sabes por qué? Porque yo no tuve la culpa de lo que tu padre te hizo. Pues yo tampoco, yo menos. Lo que más enferma Lucrecia es que eres idéntica. sacaste su puerta y su maldito carácter. Cada vez que te volteo a ver lo veo a él. Cada vez que te oigo es como si lo escuchara a él. Por eso nunca te he podido amar ni ver como una hija. Simplemente no puedo. porque eres el recuerdo vivo de ese asqueroso horror. Eres el mismo recuerdo que siempre está aquí en mi mente. No. 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 ¿Qué pasa con mi madre? ¡Tiema! Finalmente se lo dijiste. Sí. No me siento mejor por haberlo hecho. Más bien todo lo contrario. Porque ahora sabe que al hombre... ...que al que tanto quiso y admiró... ...no es nada suyo. Pues sí. Es muy doloroso para ella, pero... ...pero no te creas. Lucrecia es muy fuerte. Y lo va a poder sobrellevar. Tal vez. Pero yo no estoy segura de que yo pueda hacerlo. No sé si me atrevas ni quiera a volver a salir a la calle. Si te preocupa que tu hija se lo vaya a contar a alguien... ...quédate tranquila porque no lo vas a ver. Y yo tampoco. Tampoco. Ay, Delfina. Si no es el escándalo lo que me asusta. Sino mi incapacidad... ...para seguir viviendo con esto. Dete tiempo, Rosario. Date el tiempo. Ya verás que... ...poco a poco la herida va a ir sanando. Te dejo descansar. Si necesitas algo... ...ya sabes que estoy ahí. ¿Sabes qué? Nunca he ido al lugar... ...donde se ahogó mi cesarín. ¿Para qué tendrías que haber ido? Lo único que pasaría es que... ...removerías los malos recuerdos... ...y eso no es bueno. Lo único que pasaría es... No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.